¡Tilco jedno v'gobie mam! ¡Coxu pięć gra... ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Papi! ¡Está oscuro! ¡Y la música se apagó! ¡Y mi aspiradora no funciona! ¡Y mi computadora se apagó! ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es que está muy oscuro aquí abajo! ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. ¿Qué haces, pelotudo de mí? No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Tu tiempo tardará... ¡Exactamente! Ah, yo diría que exactamente... ¡Mucho tiempo! ¡Ajá! ¡Pero George y yo queremos seguir bailando! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Y George! ¡Apunta con la linterna hacia mí! ¡Ya viste todo lo que te da Movistar! ¡Cámbiate de una vez y el primer mes por solo 30 pesos te damos 1200 megas para navegar! ¡Muy bien, Peppa! Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo. ¡Ah!